Bueno amigos, hoy es día de vlog y vamos para la cruz de La Cuelita a una montaña ahí bien buena, entonces se lo trajo con esto. Aquí vamos camino, es donde unos compas que van a pasar por nosotros en carro y ahí nos vamos para San José. Bueno y como pueden ver ahí vienen, ahí bien chaneados ¿verdad? ¿Qué papis? ¿Cuándo andamos hoy? De aquí está La Cuelita. Artículos patrocinados. ¿Y que no les van a poner gasolina? Pónele. No, él me dijo que no. Llegó el carrito. Dime, ¿usted se va adelante? Sí, obvio. Llegó mucho vuelto aquí. Llegó mucho vuelto ahí. Llegó la prensa, llegó la prensa. Soy un protón, soy un protón. Voy a ir adelante. Voy a romper el aire para que pasen ustedes. Qué manera, qué manera. Camino. ¿Te hago pantalones estos? Sí. ¿Qué esperaba? ¿Cuántos años para grabar? ¿Caminar o a grabar? A las 12. No, no, no. Estamos aquí en Androfú. No, no, no. No me pente. Ya estamos a punto de llegar, estamos cerca, cerca, cerca. Vamos a hacer unas dos paradas, 10 minutos en la primera cruz, desayunamos en la segunda y depende de cómo estemos con el tiempo, almorzamos en el río o almorzamos en la catarata. Tienen la vista, todo lo demás, el camino, sí. ¿De la UCR? ¿De la UCR? Sí, sí, correcto. Uy. ¿Y ustedes de Cartagos entonces? De Cartagos, sí. Pues ya conocen bien, bien. Aquí ya nos conocen mucho. Ah, sí, sí. Entonces, ¿estoy en periodismo? Yo soy el profe de ellos. Ah, ¿vos es el profe? Sí, sí, sí. Ah. Pero está igual reporteada aquí arriba. Sí. Bueno amigos, aquí vamos. Ya estoy viendo. Nos esperan algo súper cansado, súper empinado. Vamos a toparnos con cendieros. Entonces, ahí vamos. Vamos a baquear todo lo que hay que subir. ¿Vale? 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 Sí. Se sube por la falda de la montaña. Ah, ok. De hecho, hay una casa allá arriba. Un gringo. El hombre sube en 4x4 o en helicóptero. Sí. Bueno. Entonces, ahí uno llega ahí de la famosa casa amarilla. Y se mete. Y empieza a bajar y a bajar y al final es riquísimo. Sí. Buen ride, buen ride. Bueno amigos, como pueden ver. Ya hemos subido al bastantillo. Estaba frío taco. Y está muy empinado esto. No me ha parecido muy difícil. En realidad, el camino ha sido en realidad fácil. Yo creo que va a ser un circuito muy sencillo. Un calambre en la cadera. Tú quien vas a ir patrocinando la de cola. No, 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 le vamos a loco. La bebida barata y energética, dice. ¿Verdad? Lo que puede que sea. Aquí, como pueden ver, ya llegamos aquí. Algo como... Es como... No sé. Yo creo que hay una cruz. Ya llegamos con la neblina, no se ve. pero absolutamente nada pero nada bueno aquí estamos ya subiendo que buena vista camino que va hacia la segunda cruz ¿cómo es de día? ¿de día? de día dime ¿esa es la segunda cruz? la primera es esta verdad eso es lo que ya no esa es la segunda pero hay que habernos bien Andrés el camino Andrés el papel aquí hacían barras ritos satánicos y toda la cuestión ¿qué huele a promiados? depresiones yo no siento los rumiados porque tengo la barajada siempre hay darwin saludos para darwin que me está viendo cuéntenos de la historia aquí la vez pasada cuando vinimos estaba todo digamos Moisés Puda sí estaban todas las las cuestiones palos y todo como para hacer fogata un proyecto satánico y aparece que como o que no volvieron o que pero si ustedes ven ahí hay todos los nombres ¿verdad? sí hermano este tour está demasiado bueno como pueden ver ya llegamos a la cruz a la segunda cruz lo malo es que no se ve yo quiero hacer una buena foto aquí estamos ya ¿cansado amigo? excelente el paseo muy bien la caminata vamos con el café supongo que es café no, tecito tecito si, si, tecito café 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 sí uy, uy el pintico ahí cuando empezamos a bajar cuando empezamos a bajar bajar de medio lado muy de frente si uno baja de frente agarra la carrera y lo atajamos en la cerca entonces vamos bajando el suavezón y vamos a parar en la cerca la cerca de la que vive la montaña literalmente a la mitad luego nos vemos en el río perfecto estamos aquí ya vamos descendiendo descendiendo en la montaña de la cruz vamos ahora por un río vean vean chicos vean demasiado místico aquí está bueno uy, Samalia soja que me voy ojo la pura vida la púa la púa que me va a morirse aquí eso es lo que piensas que me va a morir que me va a morir vamos en medio de la selva allá comiendo que que se vengan y se den la vuelta por aquí porque está bien bueno este lugar la verdad sirve para que uno se desestrese y para que se aparte totalmente de la rutina diaria, se desentoxique, la verdad. Bueno amigos, aquí llegamos, está toda vacilona, lo llegamos a pasar, por aquí. Ya la pasé más rápido. ¡Me cayó! Cruz, así me dicen como se llama, después de un descenso por ahí muy intenso. Y aquí estamos ya dispuestos a almorzar, estamos a medio camino. Todavía nos falta un poquito más y vamos a disfrutar este camino. Este mes es un crack para tomar fotos, fotogramas personales. Aquí está calentando. Bueno amigos, aquí vamos ya para la catarata, estábamos ahí en esa chadilla de agua, ahora sí vamos a ver si esa catarata promete. Vean esto. Este árbol abraza. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Suscríbete al canal! 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 Sigue un canal. Bueno y como pudieron ver ya termino el video. Espero que les haya gustado. Comenten ahí a ver qué, qué les pareció. y por allá